¿cú ? ¡OJO QUE BAJarme si ! VAMOS Catapulta VAMOS Catapulta, por favor ¡Emvenena la máquina! VAMOS Catapulta de mi vida ¡Azótala con todo! VAMOS VAMOS VAAAAA GUEGA ¡VaaaaaaaaamGhueggggg! ¡Vooolooollll!! Vamoooos Vamoooos ¡Vaamooos! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Páncer, amigo! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Guajes! ¡Vamos! ¿Pero quién ha marcado cojones? ¡Jajaja! ¡Páncer! ¡Vamos! ¡Vamos, Páncer! ¡Vamos! 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 ¡Qué molero! ¡Vamos! ¡Qué molero! ¡Vamos! Es que pone todo el puto mundo a Golden Sporting, pero nadie pone que marcan. ¡Así que viene de Carmona con el pecho! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ahí, Mario! ¡Jajaja! ¡Vamos! 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 ¡Gol de la Sporting y de la Real! ¡2-0! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Guajes! ¡Vamos! 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 No, 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 no recule A ver, alguien que no tenga amarilla aquí, mete una levanta, joder Hostia, ¿verdad? ¿Cómo corre algo? Sí, pero es que, a ver, pero esperes hacer la falta, atar al borde de tu área, joder, hazla en el medio del campo, joder, hostia Eso iba a decir Claro, es que Mario, es que tío, es que me cago en la puta, tío No me jodas, hombre, somos un normales hasta para eso En vez de hacer el agarro en el medio del campo que te va a sacar la misma amarilla, hazla en el borde del área No, si sos penalti ya, chico Joder, para encima como no tiene nada Pedro León, que les pega mal, hombre, vaya por Dios Ahora sí que ye Hay que sacar esta Y es que ya te remató, todos los balones parados en ataque de ellos, creo que te los remataron todos Ahí, ahí es donde tenía que estar Bernardo, amigo Hombre, no A balón parado era aquello Dios Cuidado, eh Cuidadín Cuidadín que no te pide un penalti Es que tío, es que tío, como el Spawn Males, tío Mira, Dios Pichu, Pichu Peligros, gol Ala Gol ¿Ves? Gol ¿Qué te dije? Gol Y es que como el Spawn Males, tío Si es que somos un normales, tío Si es que somos un normales, tío Y no, y no, y no, y no, y no, y no se impu, no se, no hay falta, no se apoyan Sergio Parece, eh, no sé Puta madre, tío Que marca este Pobic No Si Marca este Pobic, chaval No me toque los cajones, tío Marca al hijo de puta este, tío Y cuidado que no te metas otro, eh Haría cuando hay que trabajar más que nunca Vale a pasar, tío Yo ya se sabía que iba a pasar algo así Y gol de Granada No, gol de Granada fijo Madre mía, tío Si, gol de Granada Y gol de Valencia Vaya patán los cojones que acabo de llevar, hermanos Vaya patán los cojones que acabo de llevar, señores